La noche mirando, la luna y las estrellas La sala, la noche mirando, la luna y las estrellas Por eso va, por eso viene, en busca de su sustento Por eso va, por eso viene, platicando con el viento La noche mirando, la luna y las estrellas Cuando ella su voz y al agua, se va lleno de contento Cuando ella su voz y al agua, se va lleno de contento En el mar deja sus penas, que las va llevando el viento En el mar deja sus penas, que las va llevando el viento Por eso va, por eso viene, en busca de su sustento Por eso va, por eso viene, platicando con el viento Por eso va, por eso viene, en busca de su sustento Por eso va, por eso viene, platicando con el viento Por eso va, por eso viene, platicando con el viento